Sánchez, nos reíamos, de verdad, los dos nos reíamos aquí de Pedro Sánchez, de esa reunión que tuvo con las grandes multinacionales de que no había sido recibido por Biden, pero al parecer, cuando se empieza a escarbar, este viaje tenía un sentido, ese sentido era reunirse con las grandes empresas del globalismo y también con el señor Sodos. Y cuando Sánchez va a Estados Unidos, generalmente es porque tiene serios problemas y necesita esa ayuda. ¿Ese es el verdadero motivo que tuvo? ¿Buscar la ayuda del globalismo de Soros para ver cómo contiene la situación en España? Porque también ha habido muchas veces, ya he oído noticias, que decían que Biden y Soros se estaban hartando de Sánchez. Bueno, vamos a ver. Parte de las cosas que dices pueden ser ciertas y otra parte de las que dices no son ciertas en absoluto. La razón por la cual Sánchez va a Estados Unidos es el espantoso ridículo que hizo corriendo en la calle como un pedigüeño detrás, durante 29 segundos, detrás de Biden, que ni siquiera le habló y solamente al final le dijo que se fuera a la mierda y salió espantado. Y entonces ha querido ir a Estados Unidos a ver si se le quitaba esta especie de maldición de que Estados Unidos no le hace nada de caso. Pero vamos a ir por partes. No le han recibido. Vamos a ver, yo no sé. Escuche un segundo. A ver, si Pedro Sánchez ha hecho el ridículo con Biden en ese famoso encuentro de 29 segundos, ¿va a ser tan tonto de ir de nuevo a los Estados Unidos para hacer de nuevo el ridículo no ser recibido por la administración Biden o tiene que haber algo detrás? De hecho, con la gente de Soros se ha reunido este señor. Vamos a ver, vamos a ver. A mí no me consta que la gente de Soros se haya reunido con este señor. A mí sí me consta. Bueno, vamos a ver. Si la gente... Vamos a ver. A Estados Unidos se han reunido, se sabe ya milimétricamente, porque fue muy poco tiempo, fueron tres, cuatro días. Estuvo en Nueva York. En Nueva York, unos fondos de inversión y bancos mandaron cuartas filas. Es decir, un desprecio absoluto. Le pusieron a caldo porque le dijeron que no invertían en España, porque no hay seguridad jurídica, porque hay en marcha una ley contrarreforma laboral, porque España tiene una deuda que no puede pagar. Es decir, lo pusieron absolutamente a caldo. La única persona que le recibió fue el presidente de BlackRock. ¿Por qué BlackRock? Porque no tiene más remedio. BlackRock es uno de los principales fondos de inversión o el principal fondo de inversión mundial, porque tiene inversiones en grandes empresas españolas, como es el Santander, como es Iberdrola y algunas otras. Es decir, no tenía más remedio. Lo que es verdad es lo último que has dicho, que Biden y Soros están hasta el gorro de Sánchez, porque es evidente que si Soros hubiera querido, hubieran ido las primeras filas de los bancos de inversión. Y no fueron. Fueron las cuartas filas, y eso siendo amable. Bien, y luego no le hubieran puesto absolutamente a parir. Y fue a venderles los fondos europeos, a traicionar a España y a las empresas españolas, y a decirle, inviertan ustedes en España y tendrán accesos a los fondos europeos. Eso fue Nueva York. Por ejemplo, si Soros hubiera querido, el alcalde de Nueva York lo hubiera recibido, y no lo recibió. Luego se fue a Los Ángeles. Se fue a Los Ángeles. Y en Los Ángeles, ¿dónde estuvo? Estuvo en el Jet Propulsion Laboratory, que hace los viajes a Marte, etcétera, que eso fue como ir a Disneylandia, no otra cosa. Y luego después se reunió con empresas como Netflix, como HBO, con Amazon. No se reunió, lo digo por Amazon Prime, no por otra razón. Y, bueno, ahí lo hablábamos el otro día. Ahí lo que fue a plantear es hacer una serie sobre la Guerra Civil Española, donde los criminales, los asesinos, los genocidas del Frente Popular aparezcan como las víctimas y los nacionales aparezcan como los asesinos. Bien, no hubo nada especial en esto. O sea, que usted, don Roberto, piensa que estas informaciones que salen, que lógicamente son informaciones contrastadas, en ningún momento se puede decir que ha ido a pedir ayuda a los Estados Unidos, como hizo en su momento cuando han echado del Partido Socialista. No, 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 perdón. Sí ha ido a pedir ayuda a Estados Unidos y a las empresas norteamericanas y les ha ofrecido los fondos europeos para que vengan a España. Esa es su postura, ¿no? Esa, no, no es que es mi postura. Perdóname, es que es lo que sucedió. Luego, lo único que no tengo claro es que cuando va a Silicon Valley, se reúne con terceras filas, excepto que se reúne con Tim Cook, el presidente de Apple. No se me ocurre, no sé la razón por la cual se reunió con el presidente de Apple, pero sé las razones por las cuales no se pudo reunir. No se pudo reunir por nada que tenga que ver con los dispositivos Apple, y lo único por lo que se pudo reunir son por el futuro proyecto que tiene Apple del coche eléctrico. Tampoco se puede reunir con Tim Cook para fabricar el coche eléctrico en España, porque eso no tiene ningún sentido, y además ya está decidido dónde se va a fabricar, que se va a fabricar en Estados Unidos, en todo caso en China y en todo caso en Alemania. La única posibilidad es que unas partes de este coche, como son las baterías de litio, se construyan en el coche eléctrico en España. Y no consta en ninguna parte, y lo siento el llevarte la contraria en esto, pero en ningún sitio consta, vamos a ver, primero.